Hola a todos, soy Maite de Mandala Blue. Vengo a hablaros de las cualidades que necesita un hombre para ser un auténtico Shiva. El término Shiva viene de la tradición hindú, es un término que denota lo masculino en contraposición con lo femenino que es el Shakti. Pero es un término mucho más profundo que va más allá de lo que es masculino y femenino, como por ejemplo en el Hatha se habla de la luna y del sol. Cuando hablamos de masculino y de femenino en términos de energías, el masculino es el éter, el akasha, es el espacio que lo contiene todo y la energía Shakti es la energía creadora. Dentro de ese campo de posibilidades infinito, es la energía Shakti nuestra capacidad de elegir y de crear cualquier realidad que nosotros veamos representados. En el término físico, humano, el hombre viene a representar la energía Shiva y la mujer viene a representar la energía Shakti. Sin embargo, ambos tenemos estas dos energías. Entonces, bueno, quiero compartir este vídeo porque es muy interesante desde el punto de vista práctico. Los que me conocéis sabéis que a pesar de ser una persona muy espiritual, me gusta mucho aplicar la espiritualidad a la vida diaria. Sé que muchos hombres tenéis dificultades a la hora de lidiar con nosotras las mujeres. Nosotras tenemos muchos cambios debido a nuestra forma de ser cíclica. Y aquí vienen unos cuantos consejos para que vosotros permanezcáis en vuestro masculino y de esta forma le permitáis a la mujer también desarrollar y permanecer en su femenino y de esa manera, cada uno en su sitio, crear una armonía. Voy a empezar con lo que no es masculino. Lo que no es masculino es empezar con juegos mentales. Si te está volviendo loca esta chica es que tú la vuelvas loca o ponerte un poco más encerrado para que ella se vuelva más loca. O sea, ese tipo de juegos lo único que haces es entrar en el juego de lo femenino y no permanecer en el masculino. Cuando haces ese tipo de cosas ya te has salido del masculino. Recuerda, el masculino es el todo que contiene el todo. O sea, o la nada que contiene el todo. Es la energía de la noche, es la energía de la quietud. Un hombre en su masculino... Tengo una lámpara aquí. Te parece otra cosa diferente a una lámpara, pero os prometo que es una lámpara. La energía del masculino es estanca, es como un tótem. Y alrededor del masculino es donde empieza a moverse la energía de lo femenino. Entonces, esa energía, ese ser masculino, consiste en el saber estar y abrazar todo lo que ocurre. Y todo lo que ocurre es la energía femenina. Entonces, un hombre, cuando tú quieres estar en tu masculino, la mejor versión del masculino vendría a ser ese ser, esa persona, ese hombre, o esa persona que representa el masculino, el Shiva, que te permite ser como mujer una niña, que te permite sentirte amada, que te permite ser divertida, que te permite sentirte a la vez que niña, sexy, a la vez que hija, madre, es esa capacidad que tiene el hombre de permitirte todo, sin que él se altere. Entonces, un hombre en su masculino es el que se queda, como ese tótem, el tótem no le salen patas y se va, se queda, observa y abraza todo lo que se pueda generar en el femenino. Si tenéis cualquier duda, yo estoy encantada de acompañaros en conversaciones privadas. Es un tema que iré desarrollando mucho más. Personalmente, como mujer y como hermana de otras mujeres también, quiero darle las gracias a los hombres que saben mantenerse en el masculino, que honran a las mujeres, hagan lo que hagan, que saben estar ahí, como amigos, como amantes, como padres, como hermanos, como compañeros de vida, y que sacan la mejor versión de nosotras. Os mando un beso muy fuerte. Podéis contactarme a través de mandalabluyoga.es.